Sí, precisamente estamos en la zona de Mariscal López y Sacramento. El Vice Ministerio del Transporte está haciendo los controles de rutina en cuanto a las medidas sanitarias y también en cuanto a la cantidad de pasajeros en los distintos ómnibus para evitar la aglomeración. Voy a acercarme a Ricardo Vera, que es el jefe de esta cuadrilla del Vice Ministerio. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ¿los controles de parte del Vice Ministerio que se están dando a primeras horas? ¿Alguna novedad? Y hasta el momento, nada. Nada todavía. Es como venimos controlando siempre. Ahora, por ejemplo, es lunes. Muy poco se da. Sobre Mariscal López, lunes, no como años anteriores, por el tema de la pandemia, que se den los colectivos llenos. ¿Se están respetando las medidas en cuanto a las medidas sanitarias y también la cantidad de pasajeros? Se respeta. No te puedo decir la totalidad, pero sí se respeta. Se respeta. Tratamos de inculcarle siempre, tal al pasajero, que también haga su denuncia y se queje, ¿verdad? O que filme tanto. Porque la afirmación es una prueba válida. Tanto como para él y para nosotros también, para actuar lo que sería en forma de multa. Ricardo, ¿aparte de acá, en qué otros puntos está el Vice Ministerio controlando esta medida? Y nosotros tenemos cuatro grupos. De hecho, ahora también están sobre Transchaco y Asesos Sur. Y hay un grupo que se encarga de solamente hacer lo que sería inteligencia, de avisarnos, haga fotos y nos envía ya la filmación. Y ya con eso, nosotros ya con menos gente, le aplicamos la multa. O sea, la gente puede denunciar vía redes sociales y ustedes casi, de forma inmediata, van a tener la información. Sí, 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 así mismo. Tanto también hace la denuncia, lo que sería en Twitter y cosas así, le hacen también la denuncia al Vice, sería Pedro. Y él enseguida responde y ya nos envía a nosotros, sea por screen o nos llama ya, y este creo que me vean y se hace la multa. La gente, ¿en cualquier horario van a estar realizando a lo largo de la semana esta oficialización? Y sí, sí. De hecho, hay grupos también que entran de tarde, porque más insistente sería hora pico. Hora pico es donde más controlamos. Ya luego termina lo que es hora pico y ya empezamos a ver el tema de documentos y sería ya el trabajo eso. Ricardo Vera, el jefe de este grupo de trabajo del Viceministerio del Transporte, que están realizando los controles en este punto. Hay cuatro equipos que serían los principales puntos de acceso a Asunción que están realizando estos controles. Hasta el momento con absoluta normalidad, según lo que nos refería Ricardo, y cumpliendo con estas medidas. Y el dato interesante, Leti, Diego, es que la gente con su celular puede tuitear o compartir en redes sociales sus denuncias. De ahí, el grupo de monitoreo del Viceministerio del Transporte va a tomar esa denuncia y en algún punto le detienen al ómnibus en cuestión. Se hace la fiscalización correspondiente y ven, analizan si o no se respetó en este caso alguna de las medidas que se están denunciando. Es por lo menos lo que se está dando en este punto Mariscal López y Avenida Sacramento en la intercepción de defensores del Chaco. Para que la gente entienda, a un costado tenemos la Plaza Manuel Ortiz Guerrero y a la derecha, en nuestro caso, tenemos el penal del Buen Pastor. Un dato llamativo también aquí en la Plaza Manuel Ortiz Guerrero, que los bancos estaban en algunos sectores al menos habilitados y en otros sectores estaban con una cinta para no sentarse. La plaza, al menos en principio, está despejada con el control de seguridad, obviamente, por la emergencia sanitaria, que también hay que recordar que estamos todavía en plena vigencia. Pero al menos esa es la situación que se nos presenta a primera hora en este punto en particular de Asunción. En el fondo vemos precisamente el mantenimiento de parte de la Municipalidad de Asunción a esta plaza, Manuel Ortiz Guerrero y José Asunción Florez Leti.